¿Cómo se lleva una pareja escorpión y géminis? Bueno, hay que partir de la base que géminis y escorpión son signos totalmente opuestos en sus personalidades, porque géminis es más volátil, tiene una personalidad más liviana, escorpión es más profundo, se toman las cosas como más en serio, más intenso, en las relaciones también le gustan las relaciones duraderas, intensas y géminis como es más volátil no se toma las cosas tan en serio a menos que encuentre a su media naranja. Así que cuesta un poquito encajar, pero nada es imposible, lo que tienen que hacer para poder llevarse bien es aceptar las diferencias del otro y no quedarse pegado en tonteras, porque por ejemplo de repente escorpión como es más profundo, no le gusta discutir por tonteras y va siempre a lo más profundo y quiere indagar en lo más profundo y eso le resulta un poquito pesado a géminis que es más liviano. Así que si se aceptan, si son conscientes de sus diferencias no habría problema, pero hay que tener en consideración que esos signos son totalmente opuestos. Totalmente distinto. ¿Hay otra pregunta para Nicole? Mi abuelita necesita saber qué piedras son buenas para las articulaciones. Gracias. Gilda Salinas de Santiago pregunta, ¿qué piedras son buenas para las articulaciones? El nieto parece ahí que mandó el audio, pero para la señora Gilda, mire, para todas las articulaciones, los problemas de hueso, artritis, siempre el ámbar es una piedra que nos ayuda con esos problemas a los huesos, a las articulaciones. ¿Qué podemos hacer? Si son problemas en las manos, en las muñecas, idealmente usar una pulserita, por ejemplo, de ámbar. Si es en otro lugar del cuerpo, podemos usar la misma piedra, poniéndola sobre el cuerpo, algunos minutos al día para que ayude y entre en contacto con nuestra piel y con nuestro cuerpo. Así que si tienen problemas las articulaciones, artrosis, artritis, siempre el ámbar es la mejor piedra que le va a poder ayudar. Muy bien, el ámbar. ¿Hay otra pregunta para Nicole? Hola, buenas. ¿Qué puedo hacer para que mi negocio venga a muchos clientes y para sacar la envidia y mala vibra? Alejandrina Vargas, de Tierra Blanca, pregunta, ¿qué puedo hacer para que su negocio prospere y sacar la envidia, la mala vibra? Bueno, para el negocio lo mejor siempre es el ojo de tigre, que es la piedra del trabajo, de la abundancia, y idealmente mezclarla con una pirita. ¿Dónde la ponemos? En la caja registradora, donde esté el dinero del lugar. Si tiene un lugar comercial, si tiene algún tipo de emprendimiento, siempre en la billetera o en la caja registradora. Idealmente estas dos piedras combinadas, el ojo de tigre y también la pirita. Ojo de tigre por acá y la pirita en la caja registradora. Si quiere además eliminar la envidia, la mala onda, agregamos entonces una turmalina, que es esta piedra negra, porque esta piedra nos ayuda a repeler la mala onda, la mala vibra. Esto para la abundancia. Y acá la turmalina para repeler la mala onda. Y además la receta que les di hace un par de semanas es infalible. Hervir un litro de agua con las cáscaras de una naranja, unos palitos de canela. Esto lo hervimos, dejamos que se enfríe y lo ponemos en un rociador y lo usamos todos los días para aromatizar. Esta fragancia, aparte de ser muy rica, vibra en abundancia. Todos sus complementos vibran en abundancia. Por lo tanto, también nos va a ayudar a atraer los clientes al negocio. Muy bien, pues. ¿Hay otra pregunta para Nicole? Hola, buenas. Yo quería consultar que, mira, hace unos meses atrás yo pillé a la mamá de mi hija, que me hizo un tipo de mono, como Vudú, pienso yo, con una polera mía. Y por dentro tenía cuarzo como molido así y una foto. Y últimamente me ha estado yendo súper mal. Mal. Nosotros terminamos nuestra relación y yo he tenido puros problemas. Quería saber qué puedo hacer ahí. Felipe, la serena pregunta, ¿qué puede hacer ahí? Que parece que le hubieran hecho una maldición, no sé si estoy bien. Claro, una magia negra, un Vudú. Bueno, lamentable cuando las parejas, cuando ya tienen hijos, tienen estos problemas y esos odios y rencores que se guardan. Porque finalmente, cuando uno le quiere hacer daño a la expareja, igual le está haciendo daño al hijo. Pero bueno, si ya estamos en esta situación, si ya no podemos revertirlo, para poder protegerte, Felipe, lo ideal sería que uses siempre que portes una piedra turmalina. Que es esta que les mostré recién, que se parece al carbón. Que, por ejemplo, acá traje un colgante para mostrarles. Idealmente que puedan usar una piedra turmalina durante... ¿Colgando? Puede ser un colgante, puedes andarla trayendo. Pero si la andas trayendo, tomarla un par de veces al día para tener contacto con la piedra. Pero ideal el colgante porque si no quieres mostrarlo, lo puedes esconder dentro de la camisa, dentro de la polera. Y esto te va a ayudar a repeler la mala onda. Y además para limpiarte, para poder sacarte esta mala energía, esta mala onda que te están enviando. Idealmente por unos dos meses, por lo menos, bañarte una vez a la semana en una tina con agua con sal. Si no tienes tina, en una olla grande, un puñado de sal gruesa. Y esto lo das vuelta desde los hombros hacia abajo y te refriegas para sacar también la mala energía. Y también, nunca hasta además limpiar el hogar, la habitación con el humo de palo santo o con sal vía blanca. Con esas tres cosas, las cosas deberían empezar a mejorar un poquito. Una última pregunta, por favor. Hola, mira, quería hacerle una consulta. A mi hermana me entregaron una casa. ¿Qué puedo regalarle o cómo puedo ayudarla para que su casa tenga una linda protección y esté llena de buenas vibras? Julia de Punta Arena. ¿Qué le puedo regalar? Muchas gracias. Julia de Punta Arena quiere saber qué le puede regalar para la casa, para que tenga buena vibra. Una casa que acaban de entregar, una casa nueva. Bueno, para proteger de la mala vibra, para que esa casa se mantenga en esta armonía, esta armonía inicial, ponemos un trozo de turmalina negra detrás de la puerta de entrada de la casa. Es decir, cuando la abrimos, atrás tiene que estar el trozo de turmalina. Esto va a ayudar a impedir que la mala onda, la mala vibra, entre a nuestro hogar. Y además ella también quiere desearle buenas vibras, que esta nueva casa traiga mucho amor, traiga felicidad y buenas vibras. Para eso yo le recomiendo que también utilice el cuarzo rosa. El cuarzo rosa es una piedra que infunde serenidad, calma, armonía, ayuda con las relaciones interpersonales. Entonces, si esta casa es nueva, para poder darle ese amor, esa armonía, poner un cuarzo rosa en cada esquina del lugar donde se pase en la mayor parte del tiempo. Puede ser el comedor o el living, ponemos una piedra en cada una de las cuatro esquinas, un cuarzo rosa. Y eso nos va a ayudar también a armonizar y para que haya una energía bonita, linda, y esta casa esté protegida y con muy buena vibración. Muy bien, pues esperamos haber satisfecho sus inquietudes a través de Nicole, con las piedras protectoras. Aprovecho de recordarles que siempre tienen que enviar sus audios en nota de voz o por video, porque a veces me lo escriben y ahí es más complicado. Tienen que enviarlos o por video o por nota de voz. ¿Show room? Show room todos los viernes o por supuesto desde las 3 y media de la tarde hasta las 8 de la noche en Avenida Plaza Pedro de Valdivia, 1783, local 122. Ahí estamos todos los viernes para poder aconsejarles, ayudarlos. Y si querés saber más información o si se perdió lo que estábamos conversando, siempre subimos todo a piamaria.cl, así que ahí pueden encontrarnos también. Muy bien, Nicole, y hoy día va a estar usted en el Teatro Copolicán también. Sí, me voy para allá, por supuesto. ¿Y vamos a cantar? No, 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 no. A ver si nos dejan. No, 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 no. Nos vamos, no, no. Pero cómo, Nicole, si usted canta muy bien. No, absolutamente. Usted más, Rosana, deje la duda entonces. Vamos a dejar la duda. Vamos a dejar la duda, porque yo de aquí a las 5 y media la convenzo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!